¡CENTRAL GUALATA GRANDE! ¡CENTRAL GUALATA GRANDE! Llamando y otro de tus labios Ay, yo cantar, quiero agradecerte Plata y mujer, no te lo faltan No, no, esto es mi gran amigo Con las más bonitas, mi hermano Esto es mi gran amigo Ay, yo cantar, quiero agradecerte Mi gracia, yo cantar, ay sí